Se trabajó muchísimo con el tema de la ordenanza 7100 que regula las sesiones vecinales. Gracias a Dios, porque fue bastante eso tedioso, algo de que veníamos trabajando hace muchísimos años, ya quedó todo normalizado y de ahí, bueno, nosotros seguimos trabajando para que podamos llamar a lesiones barriales. Entonces, vuelvo a repetir, no tenemos hoy, no tenemos una fecha bien estipulada de cuando vamos a hacer el llamado, pero nosotros sabemos que la intención, primero que nada nuestro intendente, es llamar cuanto antes, porque él sabe muy bien también que los vecinalistas vienen de hace muchísimos años con mandato vencido. Hemos tenido casos que por ahí muchos vecinalistas ya han presentado sus renuncias, hay barrios que están totalmente acéfalos y otros que están, bueno, hasta que suba un nuevo presidente barrial. Yo, sinceramente, no creo que este año se pueda hacer. En octubre va a haber las lesiones, yo no creo que nos vayan a dar los tiempos, porque estamos muy sobre la fecha, es un trabajo que vuelvo a repetir, hay que hacer bien la convocatoria como tiene que hacer. No queremos apresurarnos con algunas cosas porque después por ahí van a haber gente que quiere participar y van a quedar afuera, no podemos apresurarnos y hacer las cosas mal.